Papi, se diferencian el amarillo A ver, Mati... ¿Te acuerdas cuando jugamos blanco con blanco? No No Mira si... Una ruleta de la Foro Zuna Perdíamos miles de perdidos No creo que si, ¿no? Si hubiera exhibido eso, casi ya... ¿Es parecido? No, se diferencian Las medias, mira la manera ¿Me parezco Norban? Tengo que ir a la escuela 8.50 mañana si yo ven Tengo mi campero acá No, perdón Que culo que tiene Ojalá para la sal de la serviz Si, ahí hacemos el clásico Ricky Ya está A ver ¿Listo? Voy a parar ¿Ferreira? Este es un nuevo ¡Oh! Bueno, es el control de la Mitchell Este teo ¡Oh! 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 Aquí abajo ¡Vamos! Gol de antología ¡Fascar! ¿Dónde le pegó? Al ángulo Pero le pegó desde Afuera ahí En el estadio Hiciste el gol de Sevilla Pero papá me impresionó más el de Sevilla el de Sevilla fue como más así como de la cara dale estamos ganando a vos que vamos a trabajar mañana es que seguro va a la servera no, no tiene que ver cuantas horas tiene con el servi? una que pelotudo dos horas con la vaca igual la vaca me está acá Mati la vaca siempre cayó bien solo quedó por las notas nooo no si la unidad igual una de la la primera pro que se presenta la primera de 3 si de 3 no a ver historia severa y y va a ser anillo va a ser pape yo se pape pero que pide ahí entiende tiene que entender la jugada bueno sacalo pero es un miedo como una taja de un chile chile mira se fue viva chile o no no es algo que corre medio, medio, medio de donde salió mi cabeza voy de negra junto y vas a un wey caeció desde su casa la mente la rasta de la ampoder rasta de negra le hice una rasta de típica vieja gorda de barrio que abarre la casa la mañana y tiene hijos con dos matrimonios wey para no te van a centrar no no eh ah no le pensé que era si gol chispa lo de quita fin y era de boca porque no wey pero papi me pone mal periodo de pase es que me doy la favor muy afro wey ganes fabri ay no se cuando se acabo pero una estúpida tesota te hace wey fabri wey fabri llegaba fabri le le a ahora vamos a morir la cancha pero van a probar creo a fabri eeeh a toby no lo critiquen a toby pero que es rico chipeado como si subieras un clip lo que estoy grabando их y eh man man con comprez ma ah las tuje me montra wow jjejeje max 18 pero con tu celu le trajeron no no mas que no cargador que pelatura aca No, no, por favor Wow Hueso, has caído el gol y me hizo nada Que si Es que ha sido una asistencia a la Mieser No, 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 no Casi Ah, ah, claro Me tengo que dar una antología Y si, por eso Y no fue un golazo Y si, pero es como el gol de Ponzi Ese era el River Boca Wow Ese gol se lo saco desde Este no fue en 2011 2017, papi Gol de Nathan Nandes Ahhh Si, que hace el gol ahí Pero de Nathan Nandes Rosas Si, si, es por Pablo Pérez Este va Nathan Nathan Nandes Un grosso Un grosso Nathan Nandes Enrico Uruguayo Güey, que rico uruguayo, boludo Güey, que hace Si no te la pedí, papi Nathan Nandes Si podría más hueve Podrá haber sido Podrá haber sido Nueva batalla Pues, que batalla Tal es muy grande Aguilera Al bien Aguilera Le ganó Olé Uy Dale dale Pero dalej Mirá como revetea MMMMM Está fe, está fe Está fe hicimos, chense a la mierda wey este partido me esta aburriendo el gol y nada mas el gol y nada mas wey pero los pases de Lurman van con menos cuando no cuando hizo el dolete me cae mas de risa me cae mas de risa el partido esta empatado a uno joder pero de la nada saco con lo chileno pero bomba con la lazo si mierda ojo hicimos nada que verlo era una pioa con dos tiros a tres osea el tiro de la miniserie que quita andamos fresco fresco como lave como lave me enoja mati tuve escondito no tengo mas me juro tuve escondito ah ah wey no mas ese momento fue muy pelotero ah oh 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 esta muy gordo el asquito esta muy gordo que se comio jaja Esa es banda fue Marciale Un huevo